El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez, otra vez Me agarras la mano antes de caer Piqui, 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 piqui Remasado, piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha Hace lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Pumiendes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Qué lindo que te quedas en lo bronceado El llorcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Al pasar se escucha un grito Que viene por el pasillo y grita No te vayas hoy Canta que la vida es una sola No dejes pasar la hora Pinta de colores Siente corazón La vida es una fiesta Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estar sola Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Nena Yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena Yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que estar En la gente llegaré Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana